Buenas amigos de YouTube y aficionados de origami en general. En este video tutorial os intentaré explicar cómo hacer esta especie de mosca de papel. Bueno, este modelo es bastante grande porque lo he hecho con una hoja grande para que se vea, pero podéis hacerlo con modelos más pequeños para que quede mejor. Bueno, para hacer este modelo tendremos que partir de una hoja DIN A4 y empezaremos haciendo lo siguiente. Haremos un cuadrado perfecto, primero efectuando el triángulo yendo hasta el borde y haciendo que quede bastante exacto porque si no después nos saldrá una mosca deforme. Bien, una vez hecho esto, retiraremos este rectángulo que sobra. Vale, marcamos bien y ya sabéis, podéis retirarlo con tijeras o simplemente con las manos de toda la vida. Y, como ya he dicho muchas veces, utilizar papel reciclado porque no hace falta ningún tipo de papel especial para hacer este tipo de modelos. Bueno, una vez tenemos esto, marcamos así, que esta línea ya la hemos marcado previamente, y así, para hacer una cruz. Es importante que las líneas sean exactas. Así y así. Una vez tenemos esto, tenemos que ir desde esta punta hasta el centro. El centro donde se cruzan las dos líneas. Así. Dejando que esta línea y ésta coincidan. Para que quede bien recto. Hacemos lo mismo desde esta punta hasta el centro. Una vez hemos hecho esto, damos la vuelta a la hoja, y doblamos desde aquí hasta el centro. Haciendo que este lado coincida con éste. Con la línea que previamente ya hemos marcado ahí. Exactamente así. Para que lo veáis. Desde aquí hasta aquí. Que quede bien recto y bien exacto. Muy bien. Una vez hecho esto, doblamos desde aquí hasta aquí. Y abrimos el modelo. Repetimos el mismo proceso en este lado. Al revés. Esto solo nos servirá para marcar y doblar después. Hacemos lo mismo con el otro lado. Muy bien. Vale. Una vez hecho esto, Doblamos de ésta forma. O sea, cogemos esto y lo doblamos hacia dentro. Así. Dejando que éste quede hacia afuera. Y lo mismo con éste lado. Doblamos hacia dentro. Así. Dejando que ésto quede hacia afuera. Nos quedará una cosa como ésta. Vale. Ahora tenemos que abrir el modelo. Y sacar esta punta. Para doblar otra vez hacia adentro. Y esta punta, dejarla caer así. Esto será nuestra cabeza. Bien. Pues una vez hemos hecho esto, tenemos que... Esta pestañita. La doblamos hacia adentro. Y ésto. Lo doblamos así. Yendo desde aquí. Desde su posición original. Hasta la mitad del modelo. Y abrimos la cabeza. La volvemos a abrir por el otro lado. Y repetimos el proceso con el otro lado. Y ya tenemos el cuerpo de nuestra mosca. Para darle un poco más de realismo. Podemos doblar las puntas de lo que sería la cabeza. Hacia adentro. Para que no se vea. Así. Intentando que quede lo más recto posible. Así. En todas las puntas. Y... Un pequeño consejo. Es que la punta de lo que es la boca. O la parte frontal de la cabeza. La dobléis hacia detrás. Y después hacia delante. Para darle un pequeño piquito. Intentando que quede lo más recto posible. Ya tenemos nuestra propia mosca. Y bueno. Podéis poner dos moscas. Y tirárselas a los amigos. O intentar hacer que vuele. No vuela muy bien, la verdad. Y eso es todo. Si os ha gustado. Dad un like. O suscribíos al canal. Gracias por ver el vídeo.